Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por estar en un capítulo más de Google's Podcast. El capítulo de hoy es traído por Texts, PC Builders, que son nuestros primeros oficiantes. Si necesitas equipamiento de informática, compra, servicio técnico, compra de usados, este micrófono, por ejemplo, es de ellos, excelente. Si necesitas que tu computadora esté lista para hacer streaming, para editar videos, para jugar, ellos son la solución. Si es que estás interesado en alquilar, vender, comprar un terreno, una casa, sabemos que es un proceso muy tedioso, muy difícil. Entonces, ¿qué mejor que dejar en manos de profesionales? Y para eso está Galeano Bienes Raíces. El broker, Gario Galeano, tiene muchos años de experiencia en el rubro y te puede facilitar absolutamente todos los trámites. Sus contactos está abajo en la descripción. Y por último, nuestro último oficiante es Vape & Game, tu tienda de vapeo del centro. presentan gran cantidad de liquids caseros de buenísima calidad, que la preparan ellos mismos de variados sabores. También tienes esencias importadas, tienes venta de equipos, tienes servicio técnico, asesoramiento a la hora de hacer tu compra, servicio completo. Hoy nos acompaña en el podcast, la diputada Katia González. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alexi? Encantada de estar en comunicación con vos y con todos tus oyentes. Así es. Bueno, es un podcast que tenemos pendientes hace un tiempito, ya que estábamos intentando cuadrar. Y quería pedirte, diputada, que, bueno, es evidente que te conoces, pero que te presentes, o sea, que cuentes un poco tu trasfondo. Porque sos la diputada nomás, pero ¿qué más hay detrás? Hay una ciudadana común y corriente, así es que una mamá, una persona comprometida con su trabajo, ¿verdad? Una luchadora social también. Detrás de esto hay grandes sueños para un país que necesita mucho compromiso. Ese compromiso que implica mirar juntos un objetivo común. Ese objetivo tiene que representar mejores horizontes, para nuestro país y mayores oportunidades. Entonces, no me gusta. En realidad me resulta un poco incómodo, Alexis, definirme. Prefiero que la gente lo haga, pero, bueno, creo que con nuestro trabajo polarizamos un poco, ¿verdad? Generamos ese amor-odio, ¿verdad? Hay gente que nos quiere mucho, hay gente que le molestamos bastante. Pero, bueno, así es la vida. No podemos caerle bien tampoco a todos, pero tratamos de hacer nuestro trabajo con responsabilidad en un mundo excesivamente machista, ¿verdad? En una cultura que cree que la política está reservada exclusivamente a los hombres. Entramos un poco nosotros a ser disruptores en un sistema, y creo que puedo decir que crecí muchísimo en estos dos años y medio, casi tres de ejercicio de la diputación, un ambiente diferente. Estaba acostumbrada a la sociedad civil, ¿verdad? Hoy me toca otro escenario, mucho más complejo, y también comprendiendo, ¿verdad? Que en la cancha son más difíciles las cosas, a veces mirando el partido desde afuera, es fácil decir por qué no haces esto, no haces lo otro, pero en realidad jugando en el escenario hay que tener mucha cintura, hay que saber cuándo respirar y cuándo también dejar un poco que se calmen las cosas para poder tener éxito. Ese es el pulso y la temperatura que hoy le estamos tomando. Sí, vos sabés que hice la vez pasada un... Hice un podcast con el diputado Seba García y después con Carlito Rejala. Y los dos me dijeron también algo que es lo que vos dijiste, que es... El político también es una persona. O sea, la gente polariza. Y bueno, de repente entiendo también que el hartazgo que tiene acá la gente que piensa que la clase política es el que está ahí es porque tiene interés, no sé, en robar o qué sé yo. Pero yo estoy seguro que realmente no es tanto así. Evidente que no es así porque tenés que tener cierta vocación, cierto deseo por intentar cambiar algo, porque te vas ahí y te expones a que la gente te ataque, te juzgue. Y me llama la atención algo que dijiste. Porque es cierto, especialmente Paraguay es un país muy... Bastante machista en muchos aspectos. ¿Y qué te impulsó a vos? ¿Por qué dijiste así un día? ¿Puedo dedicarme a la política siendo mujer? Porque realmente que es un desafío interesante hacer eso. Bueno, en realidad, políticos somos todos y hacemos todo el tiempo política, ¿verdad? Incidencia política la hacemos desde la facultad, desde la familia misma, cuando entra un tema conflictivo y tenemos que buscar posiciones. Y bueno, existe en mis venas por lo menos una definición muy clara desde muy pequeña de qué era lo que yo quería hacer, ¿verdad? Se presentaron pocas oportunidades porque también yo tenía determinados dilemas éticos para involucrarme en política, ¿verdad? Oficimientos también existieron, muchas veces de los partidos tradicionales, pero ¿cuál era la garantía de poder hacer realmente y seguir una hoja de ruta que nos permita diferenciarnos? Porque entrar en política para hacer más de lo mismo era mejor quedarse nomás en la zona de confort, en el ejercicio de la profesión, que siempre me fue bien. Me fue bien porque vengo, digamos, de una familia que ha consolidado el ejercicio de la profesión de abogados hace mucho tiempo, ¿verdad? Nosotros venimos ya de una generación de profesionales del derecho, entonces yo tenía gran parte del camino hecho. Y me involucro así en política partidaria o en política social o, digamos, de militancia estatal activa con Guillermo Caballero Vargas en aquella elección. Yo tenía 16 años, obviamente no podía afiliarme, no podía todavía candidatarme, ni mucho menos. Y empecé desde abajo, primero entendiendo cómo funcionan las elecciones, el sistema electoral. Me involucré como voluntaria en aquella elección del año 1992. Yo estudié en un colegio público, que es el Colegio de Enseñanza Media Diversificada, doctor Fernando de la Mora, uno de los colegios y de los locales electorales más grandes del departamento central. Y empecé ahí a vigilar las elecciones. Estaba repartiendo un poco agua a los veedores, a los miembros de mesa, etcétera. Y me encantó. Me gustó muchísimo. Yo dije, bueno, esto hay que estudiarlo más. Y empecé, sí, a militar activamente. Después se disolvió un poco la fuerza del encuentro. Y nace otra vez algo parecido con Fadul. Yo vuelvo a involucrarme activamente. Ahí ya sí pude militar. Me candidaté después de esa elección a concejal municipal de mi ciudad. Ahí entré en la junta municipal. Fui la primera mujer concejal en Villa Elisa. Eran 11 varones y una mujer. Y ahí ya empecé yo a... No tenía la misma resonancia porque, no sé, los municipios, a pesar de estar cerca de la capital, no es que tienen mucha resonancia mediática, ¿verdad? Pero ya venía siendo los mismos desastres que hago hoy, ¿verdad? O sea que sí. Ya me subí sobre... No fue la primera vez en la Cámara de Diputados que yo me subí sobre la de la Cámara de Diputados. La fue la primera vez en la junta municipal con mi panza enorme, embarazada de Alejandro, de mi hijo que hoy tiene 13 años. Y me habían... Se habían propuesto los concejales del Partido Colorado y Liberal por mayoría que yo ya no tenga que hacer uso de la palabra. Porque era pesada para ellos, ¿verdad? Siempre le complicaba la sesión, siempre estaba pidiendo informes, pidiendo que se expliquen cosas. Entonces fue así un punto muy de inflexión y que yo recuerdo que me enojé muchísimo. Y ya hago política así muy fuerte desde aquella época. Después, bueno, salgo de patria querida porque realmente consideraba que no era un espacio que podía yo desarrollar y desplegar todo mi potencial. Era un círculo muy cerrado, de mucho casi casgo también, ¿verdad? Con prácticas así muy... Que justamente a mí me habían ahuyentado de los partidos tradicionales. Porque yo no entro porque justamente quería... El camino del debate, el camino de llegar a acuerdos es mucho más difícil. Lo más fácil es bajar una línea. Y después, al que no le gusta, que se vaya a llevar al campito, ¿verdad? Pero yo, bueno, no pretendía hacerlo de esa manera. Me retiré mucho tiempo de la política activa, digamos, y empecé a hacer política gremial. Empezamos a militar en la Coordinadora de Abogados del Paraguay, un gremio que cambia un poco las cosas y las visiones también de una profesión bastante sometida, bastante complaciente con todos los poderes del poder judicial, de la corte, ¿verdad? Era como querer estar bien con el poder de turno porque así salían más tus expedientes. Y nosotros empezamos a organizar el barramos del poder judicial. Ahí le conozco a grandes referentes, como por ejemplo el profesor Luis Alfonso Rex. Yo tuve, digamos, la honra, tuvimos con mis compañeros, ¿verdad? La honra de que él sea uno de los pilares de la Coordinadora de Abogados del Paraguay junto con el país Oliva, ¿verdad? El país, el padre Francisco de Pablo Oliva, un gran luchador también. Él está todavía vivo, el profesor Rex ya falleció. Y ellos le dieron un poco ese empuje y esa garantía de que la Coordinadora de Abogados del Paraguay iba a hacer las cosas diferentes. Y ahí empezamos un poco a hacer denuncias de corrupción. Nosotros hicimos las denuncias, por ejemplo, de personas, muchas de ellas quedaron por el camino, pero otras hoy es como que le llegó su tiempo. Por ejemplo, el exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, varios políticos, hicimos incidencia política en el caso de Víctor Bogado, de Óscar González Daer, de José María Ibáñez. Y así por delante te puedo citar algunos otros casos, casos del INDER, casos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, grandes robos descomunales. Y empezamos a hacer eso. Una política gremial muy, muy fuerte que me dio también mucha visibilidad. Y después fue el gran desafío en el 2017 decir, continuamos haciendo incidencia gremial o pasamos a la esfera política. Y fue un debate interno que yo tuve y realmente con ese recelo que tiene todo aquel ciudadano de que no te metas en política, la política es sucia, ¿para qué sigo? Estás bien. Hoy todo el mundo te quiere romerito, ¿verdad? O sea que era, entonces entrar en política ya es general y jugarte por determinada idea. Vamos a estar mucho en el foco de la tormenta. Pero bueno, ganó y ganaron mis ganas de probar esto, ¿verdad? Era algo que yo me debía a mí misma. Y bueno, empezamos el partido Encuentro Nacional, nuevamente, volví a mis orígenes, me da la oportunidad porque en el estatuto del partido se permite en que Opsider, gente que no está afiliada, pueda postular por sus listas. Entonces yo dije, bueno, sin ningún problema, pero acá firmamos un compromiso ético. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a trabajar con gente del partido, nosotros no teníamos un equipo político, era también ya muy sobre la hora para empezar armarlo. Entonces firmamos un compromiso ético que básicamente se circunscribió a la candidatura de los diputados del departamento central. Si entraba uno o entraban cinco, todos nos pusimos de acuerdo en un determinado marco. Esto poca gente lo sabe, Alexi, las entrevistas son muy cortas, a veces uno no profundiza, poca gente sabe esto, pero te cuento que firmamos un compromiso ético que incluyó básicamente tratar el tema de los privilegios, que era algo que justamente nos indignaba cuando hablábamos de las denuncias de corrupción en el gremio, ¿verdad? Nosotros renunciamos al seguro médico, renunciamos al pin de oro, a todo lo que sean cupos de combustible, y eso se escribió. Y a partir de ese día, la primera semana antes de ser ungidas como diputadas, entramos dos, la diputada Norma Camacho y yo, hicimos esa primera renuncia a privilegio, que era el seguro médico vivo y el seguro odontológico, por cinco años, y a partir de ahí, desde ese día estamos trabajando también en el tema de revertir nuestros cupos de combustible, porque dejarlos en la cámara era que se utilice para otra cosa, entonces lo que hicimos fue también ahí todo un dilema ético, ¿verdad? Porque mucha gente, ¿por qué no dejaste, verdad? Qué fácil que es retirar, pero bueno, también ahí nosotros decimos, no, 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 vamos a retirar y vamos a garantizar de que eso vaya a los centros de salud y a los cuerpos de bomberos voluntarios, y es lo que hicimos de esa época. ¿Pues sabes que dijiste algo que es cierto? Yo le había comentado a mi mamá, le dije que yo le digo, yo quiero ser ministro de educación, y me dice, no te vayas a meter en política, no sé, ahora soy súper joven, pero es un objetivo a futuro. No, no te metas en políticas, es indignada, pero yo pienso que al final del día, la única manera en la que vamos a poder apreciar algún cambio así real, es que no tenemos que arriesgar, no tenemos que arriesgar a quemarnos, no tenemos que arriesgar a que nos tilden de miles de cosas, pero también hablaste de los privilegios, y yo creo que por ahí va de repente el hartazgo de la ciudadanía, porque viste lo que pasó hoy, por ejemplo, con Gusinqui, son cosas que yo no sé cómo, como, yo, siempre se hicieron, sabemos que siempre se hicieron, pero creo que ahora todo es tan visible que ya nada se escapa, ya nada se escapa, y en este momento de pandemia donde todos estamos, estamos con nuestros negocios cerrados, no pueden trabajar, ver esas cosas es como que genera ese, esa repulsión a toda la clase política, que no hay tampoco es generalizar, yo creo que, por eso también me gusta hacer estos espacios, porque como dijiste, vos te vas a una entrevista en la tele, ¿cuánto puedes hablar? 10 minutos, 15 minutos, nada, vos no puedes, la gente no puede conocerte mejor, y por eso estoy haciendo estos podcasts que no tienen una duración determinada, es para que la gente intente escuchar y conocer un poco la oposición que tenemos, porque hablé con el profesor, con el profesor Galeano, no sé si lo conoces, hice un podcast con él, y conversamos mucho sobre esto, y yo le dije, profesor, ¿y vos crees? o sea, ¿qué vos crees que es más factible? le dije, mira, yo tengo, me encantaría, le dije una idea, tengo una idea romántica de que haya una oposición nueva, un partido independiente, y que cambie todo, y me dijo, y mira, no va a pasar eso, me dijo, tenemos dos opciones, me dijo, una, me dijo, un partido grande, ya sea, no sé, colorado o liberal, cambia desde adentro, y yo le dije, ¿y vos crees que es posible que gente joven, con buenas intenciones, entra a un partido y logre cambiarlo? Y eso me pasó, por ejemplo, charlando con Carlitos Rejala, él me dijo a mí, mira, yo soy, ideológicamente yo soy de Partido Colorado, me dijo, pero yo no encontré mi lugar ahí, entré y me di cuenta de que no, no podía estar acá y salí, entonces yo me planteo ese caso, yo le dije, la verdad que no lo veo viable, profe, ¿qué crees que te diga si tiene una estructura formada, que no es así, nomás que la vas a cambiar? O, con los años, y me dio el ejemplo, creo que era de Uruguay, no sé de qué, creo que era de Uruguay, no te quiero mentir con los números, pero me dijo que la oposición tuvo muchos años de formar un partido de oposición fuerte, y que recién ahí lograron cambiar, y lograron asumir el poder, y me dijo, pero Paraguay no tiene muchos años, entonces, como que estamos en jaque, y vos, ¿qué crees? ¿Cómo vos ves un posible cambio? ¿Cuál sería, no sé, una solución o algo que tengas en mente? No hay una fórmula mágica, ¿verdad? Esto es la construcción en un país que tiene una democracia muy frágil, una institucionalidad muy débil, una transición de una época dictatorial a una democracia de papel. Nosotros primero tenemos que saber y definir que realmente estas bases teóricas que sustentan a nuestra república se conviertan en verbo, y eso no es sencillo, no es sencillo porque hay un ADN estructurado sobre la base de 70 años de un coloradismo que realmente nos metió hasta los tuétanos que la política es aquella que te permite quitar una tajada o un beneficio particular. La política prevendaria, aquella avivada, aquel que se puede vacunar hoy se vacuna, o sea, que aquel que puede timarle al otro desde el Estado lo hace, aquel que puede participar de una licitación, ve casi como una plusvalía y como parte de lo que le corresponde a aquel que accedió a un cargo. Entonces, cuando vienen nuevas generaciones, y nosotros vemos en las elecciones de centros estudiantes apadrinadas por montos de dinero siderales, generalmente inyectados desde el Partido Colorado, y hablo del Partido Colorado porque también tenemos que hablar de quién es el que tiene la mayor fuerza y el que está haciendo el ejemplo para que el resto replique y copie mal encima, la misma cuestión que se impone, ¿verdad? Vemos centros estudiantes, chicos, jóvenes, que en lugar de hacer una política de elección académica. Estamos hablando de nada de la academia, nada más y nada menos. Y vos ves que le llevan a grupos de música que sortean vehículos, que hacen un montón, que le tienen que pagar a la gente para participar. Entonces, es como que un modelo que se corta no va a ser mágico, ¿verdad? Pero hay ejemplos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en El Salvador Bukele, él no pertenece a partidos tradicionales, él rompe esa cultura, esa estructura. Hay que estudiarlo un poco más cómo lo hizo. Yo no voy a hacer un juicio de valor sobre su gestión, voy a hablarte de los modelos que han roto un poco ese no se puede, que solamente los partidos que vienen hace mucho tiempo, no es cierto eso, ¿verdad? En su momento le tuvimos a Correa también, él también hace una ruptura, le tuvimos a Evo en Bolivia también, llegan desde otros lugares de militancia. Entonces, yo creo que se puede, organizando a la sociedad, organizando a la juventud sobre todo, nosotros tenemos un alto impacto de votación de jóvenes en el 2023, como nunca vamos a sentir más de dos millones de jóvenes entre 18 y 30 años de edad que están habilitados para votar generalmente. Hoy el presidente es presidente con un millón de votos, ¿verdad? Imagínense que tenemos dos millones potenciales de votantes que muchos de ellos no concurren a las urnas. O sea que si encontramos un candidato, una candidata, un equipo que pueda coordinar no solamente la insatisfacción de esa política que ya nos tiene cansados, sino además la idea de la necesidad de realizar una renovación de estos 70 años con una transición de cuatro que fue la época de Lugo, se puede. De que se puede, se puede. Y se puede también sin el Partido Liberal. Ese tema de que la oposición tiene que estar toda unida porque si no, no llega, también son mitos. Que hay que derribar, no es cierto eso. Lo ideal sería que realmente uno establezca una sinergia, una unión, pero la realidad es que cualquier persona puede cambiar la fórmula. El problema es qué equipo tiene, qué carrocería tiene y fundamentalmente que esté bien estructurado para qué quiere gobernar. Que es la pregunta más difícil. ¿Para qué querés ser diputado? ¿Para qué querés ser senador? ¿Para qué querés ser ministro en tu caso? ¿Para qué querés ser presidente de la república? Entonces, si vos tenés un plan, para mí es más importante construir eso. Porque si nosotros no sabemos qué tipo de Estado queremos, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Y eso implica un debate más profundo. ¿Queremos seguir teniendo este Estado social de derecho? ¿O queremos apuntar a un Estado de justicia? Que es muy diferente. Parece así una zonsería, pero es muy diferente. Dos puntos quiero tocar. Uno, yo realmente que jamás en mi vida vi... Porque las redes sociales dentro de todo son un reflejo no fiel, pero como que puedes ver más o menos la situación social a través de las redes. Yo te juro, diputada, que si ahora las elecciones que vienen vuelve a ganar el partido colorado, no sé. Porque realmente que jamás vi tanto... Y mira, te explico. Yo soy una persona que jamás fui fanático de ningún partido. Yo decía, no. Vos podés ser colorado y tener... No. Porque si vos estás ahí, tenés que seguir la estructura del partido. Tenés que hacer lo que ellos te dicen. No es así nomás. Y entonces yo digo, yo creo que la gente se está dando cuenta. No es que se está dando cuenta, se dio. Porque las cosas que están pasando ahora, es como que siempre estuvieron, pero la pandemia dinamitó y se ve así en todo su esplendor. Toda la corrupción, todas las mentiras, todos los privilegios que poseen. Y además que es interesante porque dijiste... Dijiste, elecciones en la academia. Yo me acuerdo de mi facultad. Yo soy ingeniero agrónomo de la nacional. Y vos veías esa misma estructura que mencionaste ahí a la hora de las elecciones. Y yo decía, qué patético. No nos damos piós cuenta. Habían dos partidos. Murafe era uno, que era la ressemblanza así con el partido colorado. Y el otro era UNESCO, que era la oposición. Y era muy simpático porque hasta los representantes... Así vos veías al representante de Murafe y eras incolorado con todas las letras. Y era increíble porque armaban farra, armaban asado, quilombo. Y locos se volvían todos. Pero yo decía, vos peor querés que este tipo sea el que te está representando a vos. El que era... Los que estaban así para postularse, yo decía, no puede ser. ¿Cómo no podemos mirar un poquito más? Nosotros supuestamente vamos a ser ingenieros. Somos los que pensamos. Y mira un poco cómo estamos comportándonos. Esta política después se reproduce, ¿no? Otra vez después, a la larga. Entonces, como que perdí la esperanza. Hace mucho... Hubo un tiempo en mi vida que dije, yo voy a ser apolítico. O sea, no me voy más a meter en esto. Es imposible. Solamente me frustro. Me acuerdo que estuve entre los primeros. Ahí que nos fuimos con el tema de una nota de calles, pintando ahí los carteles y todo eso. Imagínate que el que era el vice-rector era el abuelo de mi novia al momento. Y me vio y me odiaba. Pero yo sabía que eso era lo correcto. Yo tenía que estar ahí porque no puede ser. Mi profesor de cátedra era Freilán Peralta. ¿Vos pensás que se fue a enseñar alguna vez? Claro que no. Él era bobo de mi profesor. Jamás fue. Entonces, yo digo, perdí así la esperanza mucho tiempo. Y después dije, no. No, no, no puede ser. Tampoco voy a morirme gritando. Pero algo tengo que hacer. Dije, algo. Y bueno, lo hago a través de la docencia. Lo hago a través de estos podcasts. Lo hago a través de esto. Porque siento que algo tengo que hacer. Porque no podés ser apolítico. Porque el precio de no hacer nada es que te gobiernen lo peor de lo peor. Lastimosamente es así. No, así mismo es. Sí, yo recuerdo perfectamente porque justamente la coordinadora de abogados presentó la denuncia contra Freilán. Nosotros presentamos no solamente esas, sino 11 denuncias más en la facultad justamente de agronomía, en la facultad de ingeniería, en la facultad de arquitectura. Porque el modelo se replicaba a nivel de todas las facultades. Pero el único conejillo india al momento para aplacar, digamos, la ira de los chicos, ¿verdad? De ustedes, fue solamente Freilán. Y después se terminó y todo quedó enterrado nuevamente. Yo le decía a la gente de medicina con la que trabajé muchísimo, hay que formar, porque eso también es un desafío. Nosotros tenemos que ejercitar nuestro músculo democrático. Hay que formar, la gente está bien que se luche en trinchera. Tiene que haber gente que está ahí, pero también hay que luchar en laboratorio. Y lo que más cuesta es eso. Cuando la gente dice, a ella le encantan las cámaras. Mira, se prende una cámara y, Dios mío, entra luego en éxtasis. Un colega llegó a decir que yo, un Roberto González, un impresentable, escutando un colorado, llegó a decir que yo era multiorgásmica, que yo veía una cámara y que yo, Dios mío. Y en realidad, eso es un minuto, Alexi. Eso es el flash que se prende, pero detrás de eso tiene que haber contenido, tiene que haber sustancia. Hay muchísimo trabajo. No es decir nomás un día, los fondos sociales tienen que entrar en el presupuesto. Es hacer la estructura, es hacer después el lobby. Salimos un ratito en las cámaras, pero detrás de eso hay un trabajo inmenso para aquel que hace política seria. Hay otros que son más políticos de redes. Hay otros que no asisten casi a las sesiones, que llevan la vida muy live, ¿verdad? No te frustra eso. Claro que frustra, porque en cierta manera eso también es engañarle a la ciudadanía, ¿verdad? Están mucho nomás en redes, pero que en la realidad, a la hora de tenerlos compartiendo un pensamiento político que se traduzca después de una ley, en una ley o eventualmente en otra cosa, en algún pedido, ¿verdad? O sea, es frustrante, es frustrante tener una cámara muy poco involucrada. La oposición tiene que hacer una mea culpa grande, grande. Una consulta, ahí te interrumpo, diputada. ¿Alguna vez lograste ahí en la cámara tener así un debate como la gente? ¿Así lograste así poder, se logró poder hablar así? Pero yo pregunto en serio, porque las veces que veo, yo te veo a vos hablando, le veo a la otra vez, le veía a Seba, le veo así a alguno, así que están... Hay otro que es más cómodo ahora mismo en su nombre. Le veo que están ahí gritando, hablando, así intentando y el resto así... O sea, en su teléfono. Entonces yo digo, qué frustrante, o sea, por eso te pregunto, qué frustrante. Vos estabas intentando llegar a algo en serio y le chupas tres huevos. Al menos eso es lo que yo veo ahí, porque es increíble. Bueno, yo los primeros, el primer año sí me frustré muchísimo. Pero después dije, bueno, ojate, mira, o acá usted terminá muriendo un infarto, toda con cabello blanco y arrugada. ¿Verdad que para la mujer es muy importante, verdad? O agarrás y entendés que vos no viniste acá para cambiar a ellos. Vos viniste acá a hacer pedagogía política y ciudadana. A partir de ahí, cuando uno mitiga sus expectativas y ve que el escenario no va a cambiar, y no va a cambiar porque la vida es así, y no va a cambiar porque le elegimos a esta gente, y no va a cambiar porque me miro al espejo y soy minoría de la minoría, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Empezamos a hacer pedagogía política. Cuando yo hablo, yo no hablo para esa gente. Hablo para la gente, hablo para construir, hablo para educar. No sé si tan pretenciosamente también, ¿verdad? Pero de un área que estoy conociendo y que genera mi empeño, nosotros durante esta pandemia escribimos nueve cartas a Marito. lanzamos un libro que te voy a hacer llegar, va a ser un regalo, uno para vos y para sortear en tu audiencia también, no sé si lo haces, ¿verdad? O para tus alumnos. Me encantaría ser. Sí, entonces, vamos a hacerte llegar unos cuantos ejemplares, que es Cartas a Marito o la sordera del Estado burocrático, donde justamente le hacemos unas propuestas. Estas propuestas que hablan de que la pandemia nos tiene que enseñar algo. No puede ser que tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto desconcierto, termine simplemente en la nada para continuar reproduciendo el mismo esquema que tenemos. En ese escenario y con esa reflexión empiezo a escribir estas cartas. La primera de ellas habla de la reforma del sistema de salud. Creo que nosotros debimos aprovechar la pandemia, y ¿por qué digo debimos? Ya perdimos un año para modificar el sistema de salud que hoy funciona atomizado. Por un lado le tenés al IPS, por otro lado le tenés al Ministerio de Salud como órgano rector, por otro lado le tenés a los consejos locales de salud que dependen de las municipalidades, y así, donde todos son responsables de todo, nadie es responsable de nada, y finalmente le tenés al sector privado. Nosotros necesitamos unir eso en un sistema único de salud. Ver cómo vamos a solventar eso en el Uruguay. Ahí están las, se hace por cápita, ¿verdad? El sistema es único y el ciudadano elige. No hay sector público y sector privado propiamente dicho, sino que todos tienen acceso y eligen aquella empresa que después termina el órgano rector. El Ministerio no puede ser juzgador y prestador del servicio al mismo tiempo. El Ministerio ya no puede seguir construyendo hospitales y a la vez controlarle a algunos y hacer cualquier verdura de sus propios locales. Entonces nosotros necesitamos, le escribimos esa carta, que es una carta interesantísima que trabajamos con expertos en economía de la salud. Ahí está todo. Está datos económicos, está cómo tenemos que funcionar, está lo que hay que hacer. Hablamos del sistema de reforma educativo, ya con menos ambicioso que el primero, pero sí citamos un poco las cosas que hay que ver en el sistema educativo. Hablamos del tema de la reestructuración del territorio, ¿verdad? El territorio como un elemento estratégico. Hoy tenemos 262 municipalidades. Teníamos 256 cuando empezamos este periodo constitucional y hoy tenemos 262. Esta Cámara de Diputados y Senadores creó como 7 municipios. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Por qué creamos municipios? ¿Estamos pensando en el territorio como un bien geopolítico y estratégico? ¿O creamos nomás municipios para que tener un intendente y 12 concejales? No sé si me explico. Entonces también le escribimos una carta que te juro que vale la pena leerla porque habla desde cómo empezó el tema de las municipalidades en el año 92 hasta la degradación que llega hoy en el año 2021. Y no estamos pensando en eso. ¿Sabes por qué me estoy riendo? Porque estoy seguro que Marito ni siquiera va a entender si le es por eso. No, probablemente. Pero es para la agenda. Al final del día realmente que es para que la gente... Ojalá que sea para la gente, ¿verdad? Ojalá que la gente realmente... Hoy tenemos, porque esta publicación la hice con las editoras intercontinentales, está distribuida en todo el país. Yo no gano un peso partido por la mitad. Me costó la mitad de mi salario coparticipar para quedarme con un poco de libros y poder así regalarlos, poder hacer que la gente lea. Está en Amazon, cuesta nada el libro en Amazon. Pero para poder generar el debate necesitamos interés. O sea que hoy el ciudadano también, Alexis, tiene que mirarse al espejo. Y no es políticamente correcto lo que yo voy a decir. Porque el político pues no tiene que criticarle a la ciudadanía porque quiere su voto. O sea, es que a mí me vale madre. Acá hay que hacer y tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad porque queremos salud, pero no nos involucramos. Queremos educación, pero no nos involucramos. Queremos buenos políticos, pero no nos vamos a votar. O votamos a la misma gente de siempre. O decimos, no hay luego opción. Díjense, joder, Alexis, 36 litas. 36 litas había en Central. Y se fueron por la cara del impresentable Colorado, este que finalmente metieron muchísimos, metieron 11 en el departamento de Central y nos dejaron a nosotros tres bancas. O sea, ¿sabes cuál es el problema acá, diputada? Que la gente realmente es bastante... Soy, me incluyo. Ahora decidí, como te dije, no, ahora hace un tiempo ya decidí. Tengo que saber de política. No puedo seguir yo así en la nebulosa y más o menos nomás. ¿Qué pasa? La gente realmente no dimensiona. O si no, nunca me voy a olvidar que me pasó esto. Fue hace unos años ya. Recuerdo que estaba en lo de la novia del momento y íbamos a cenar algo así. Vos tenés muchas novias del momento, Alexis. Épocas, épocas. Después te hace un poco, yo hago. Pero para que veas por qué esto es grave. Ignorando eso, por qué es grave. Íbamos a cenar y yo creo que estaba pasando el discurso de Marito. No fue el discurso, era cuando hacen este frente a frente, algo así. Ese debate presidencial, algo así. Y yo me enojé con ella porque no se fue a votar. Yo le dije, qué fácil que es hablar de que vas a cambiar el país, de que no sé qué. Y envías cadenas lindas por WhatsApp. Pero no sos capaz de irte a votar, le dije. Después, pero después le escuché a su mamá decir, sí, pero usted luego para qué es lo que se mantiene en eso si nada no va a cambiar. Y ahí dije, no le puedo culpar a ella si eso es lo que está recibiendo desde... Y pasa también que dentro de todo, diputada, creo que podemos agarrar y podríamos mantenernos al margen de la política. ¿En qué sentido? Si te va relativamente bien económicamente, vos tenés sistema de salud educativo, o sea, educación propio, sistema de salud privado, todo. Vos vivís tu mundo. Pero ¿qué pasa cuando hay situaciones como las de hoy? Como una crisis, una pandemia que quién se imaginaba, hasta puesto que Marito en su perra's life se imaginaba que iba a subir como presidente. Iba a tener que enfrentarse a este dilema gigantesco. En tiempos de crisis es cuando hace falta tener estadistas reales. Gente preparada de verdad. Gente que capaz no sabe, pero puede rodearse de gente que sí sabe o aunque sea tiene, no sé, así de pienso. Porque yo le escucho hablar al señor ese y digo, por favor, no puede ser como este señor tiene este cargo. ¿Por qué la gente le votó? O sea, yo no puedo creer. Y la gente no sabe. Imagínate que una vez, futura ingeniera, que era mi compañera, me dijo. Yo voté por Marito. Y le dije, ¿por qué votaste por Marito? Si es más de lo mismo. No, porque Efraín está a favor del aborto. Y yo le dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde se dijo eso? Aparte, digamos que, ok, Efraín está, supongamos que está a favor del aborto. O pensá que porque él quiere no me va a pasar o qué sé yo. Le dije, nada que ver. ¿Y a dónde le dijeron eso? El sacerdote de su iglesia le dijo eso. En una, ¿entendés? En una misa le dijo eso. Y te das cuenta que manipulables que somos. ¿Entendés? Porque alguien nos dijo algo. Ah, no, eso ya, ya, o sea, ella pasó su voto para elegir presidente de la nación por los próximos cinco años en lo que el sacerdote en su iglesia le dijo que era, que ni siquiera tiene nada que ver con su rol de estadista. O sea, entonces, de repente esas cosas a mí me chocan, me desesperan, me digo, tira, somos unión, éramos, estamos por ser ingenieros y me decía, te disparate. ¿Entendés? Es una situación preocupante. Pero bueno, no sé, esperemos que ahora. Decime a mí que tengo mil noticias falsas encima, ¿verdad? O sea, que hoy las fact news, ¿verdad?, son una manera de gobernar, ¿verdad? Hay analítica Cambridge, no sé si ya viste estos documentales de Netflix que realmente hablan de cómo, sí, una locura, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando, o sea, que acá crean una noticia. A mí también me llaman, ¿por qué? Porque yo en su momento defendí el plan nacional de la niñez y la adolescencia. Hubo una serie de personas trasnochadas que agarraban y sentaron eso sobre una base de una, no sé, de una conspiración mundial que recibíamos dinero y que no sé qué, que queríamos instalar una agenda casi medio intergaláctica. Y eso, pues, es una cosa que vos tenés que tener en cuenta. Nosotros tenemos, ¿qué? Una constitución nacional. Esa constitución nacional dice que se protege la vida desde la concepción. Entonces, vos, no es que si yo quiero algo. Tenemos una carta política que dice, ¿se puede cambiar? Claro que se puede cambiar, pero el mecanismo no es que una persona agarra y decida cambiar, ¿verdad? Entonces dejamos de debatir lo importante, que es el estado de vulnerabilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Para qué? Para meternos en la cabeza una supuesta agenda justamente gobernada. En este caso eran pastores y eran curas que estaban con esa idea, con un poder fáctico que es real, ¿verdad? Porque eso que le pasó a tu compañera es algo cotidiano. Entonces eso requiere que vos puedas recurrir a la fuente. A mí me crearon una serie de noticias falsas de que supuestamente yo le defendí a Villamayor. A mí me la mataba de la risa. Yo hice la interpelación, Alexis, en mi computadora. ¿Vos te crees que esa gente que estaba ahí pensó una coma de la interpelación? No, señores. Acá este cuerpito latino fue el que hizo la interpelación de Villamayor y después le invitó a firmar a su colega. ¿De dónde sacan ellos de que yo le protegí a Villamayor? Pero hicieron unos cuantos flyers, esto Colorado desgraciado, ¿verdad? Porque no hay de otra, en donde dijeron que yo le defendí a Villamayor. ¿Te das cuenta cómo con un flyer? O sea, ¿cómo no quieren mirar mi muro nomás nada que miren, Alexis? Cuando yo hice la intervención en contra de la interpelación. O sea, mi muro nomás nada que miren. ¿No? ¿Y dónde cogiste eso? Le digo yo. Y me mandaban un flyer. Ah, ok, ok. Digo así, estamos realmente jodidos. Porque si le damos a hacer caso a eso, y ni siquiera recurrí. Porque vos sabés que yo todo transmito. Lo que sí me opuse en ese momento fue porque perdimos y los colorados intentaron atropellar el reglamento porque querían ganar. Y yo te voy a decir una cosa, me puede no gustar el resultado, no gustar, y de hecho que no me gustó, pero no por eso yo le voy a dar el gusto a que Colorado hagan un precedente que después se puede usar en contra de la gente, en contra de la democracia. Entonces, eso no es defender la Villamayor, al revés. Te repito, ¿verdad? Fuimos los autores intelectuales del documento que sirvió de base y que requirió muchísimo trabajo intelectual. Es que sabes lo que pasa, diputada. Es más fácil, yo creo que es más fácil ver un flyer y decidirnos más allá. Es más fácil. Y es más fácil culparle a alguien porque sí, porque te ahorras el pensar, pues. Pero a mí de repente me llama mucho la atención. Una de las últimas preguntas que te quiero hacer como para ir cerrando. ¿Por qué? Yo a veces digo que esto puede ser un legado de la dictadura, que es muy simpático, porque cuando vos, como dijiste, te parás sobre la mesa o haces quilombo, pero es para que se escuche. Es para que se escuche. Vos no estás inventando lo que estás diciendo, estás transmitiendo algo. ¿Por qué la gente, yo me cuestiono, populismo, populismo. ¿Por qué? O sea, esas son cosas, yo he supido es un legado, o zurdo, zurdo. Yo he supido es un legado ya que se quedó de la dictadura, que hasta ahora la gente tiene todavía en la cabeza. Que si vos reclamas algo que evidentemente está mal, sos zurdo. ¿Por qué será que somos así? Es algo que te juro que me cuestiono mucho. Y es mucha falta de preparación y de conocer un poco. El tema de populismo suena rápido, suena fácil. Es lo primero que se te viene a la cabeza cuando descalificas y no escudriñas un poco. Siempre estás matando al mensajero. No estás mirando el mensaje. Es siempre el mensajero el que tiene la culpa. Vos no sos capaz de mirar un poco más allá. O vos creas, y le digo a la gente que nos escucha, que da gusto estar con la presión 18 o 15 en cada sesión. O da gusto tener que pararse o vestirse de fiesta para denunciar que estaban despilfarrando 2.000 millones de guaraníes en nuestro presupuesto. Y en lugar de matarle a Cuevas, en el sentido, digamos, de atacarlo a él, que fue el que le metió hasta al que le vendía naranja en Paraguay en la cámara, agarrándonos, ella se vistió de fiesta, y me vestí de fiesta, porque no me habilitaban el micrófono. Y me puse mi mejor regala, una ropa colorada, voy a matar después las fotos, y me fui y denuncié eso. Y la gente me miraba así, está tan loca. Pero es llamar la atención, o cuando dice el arbolito del Parla Sur. ¿Vos crees que iba a salir el Parla Sur si nosotros no recurríamos a determinados elementos escénicos que capten la atención de la gente para poder sumarles a la causa? Votos no teníamos. Y gracias a ese arbolito de Navidad, en donde colgamos los globos, que simbolizaban cada gasto que tenía el Estado paraguayo para sostener esa estructura, hoy podemos decir que en el 2023 nos vamos a elegir Palazuriano. Entonces, tenemos que hacer determinadas licencias poéticas, por decirlo de alguna manera, para poder llegar a más gente, a gente indiferente, a gente que no le interesa, y que pudimos hacer un plebiscito ciudadano. Y vos sabés que yo estoy muy contenta. O sea que, para mí, si yo te digo, hacemos un balance, Katia, de tu epitafio, al terminar este periodo, y yo estoy contenta. Porque dos cosas, muchas cosas logramos. Pero dos cosas instalamos, definitivamente. Uno, el tema del Parla Sur. Y dos, el tema de gastos sociales. A esas dos ideas que le haya llegado su tiempo, cuando hace 70 años nos dijeron que eso no se podía, para mí es una victoria, y valió la pena cada lágrima, porque a veces es frustrante, somos seres humanos, lloramos, sentimos, nos agreden las agresiones, o sea que no, es que ahí somos todo de piedra. Cuando a mí me ponen ahí con una cara de burro, una cara de payaso, claro que me miro ahí y digo, ¿por qué no le hicieron una mejor foto de eso? Claro que cuando te están haciendo permanentemente, ya con mi hijo más chico, sos muy memeable, mamá. Cuando te están haciendo esos memes agresivos, uno claro que es ser humano y dice, la puta, qué ingrato este pueblo, vale la pena. Pero al final del día uno dice, sí, vale la pena por uno, por sus convicciones, vale la pena porque ustedes los jóvenes merecen que los que estamos en una edad productiva, los que estamos en una edad activa, que podemos dedicarle fuerza y tesón a una idea, que en algún momento esa gota perfore la piedra. No por la fuerza, sino por la constancia. No vamos a tener, yo coincido con el profesor, galeano, en el sentido de que no, es que vamos a tener un cambio así, porque nada es mágico, lo mágico no existe, lo mágico es poner una bomba atómica y que no sé, que volvemos todo y que se empiece otra vez, ¿verdad? A veces quiero hacer eso. Y bueno, lo mágico es eso, ¿verdad? Pero si nosotros queremos hablar con los huelles que tenemos, hoy estamos en una etapa de convergencia. Las viejas prácticas políticas o las nuevas prácticas políticas tienen que generar alguna etapa de transición ordenada, con gente involucrada, que nos pueda dar una mayor esperanza de caminar juntos hacia una situación diferente en los distintos ámbitos. Salud, educación, infraestructura, trabajo, justicia. Entonces, acá está todo por hacerse. Y eso es muy malo, pero es a la vez muy bueno también, porque es la oportunidad de todo, del todo. O sea, es que normalmente le pido a los invitados una reflexión final antes de terminar. Ahí ya me dijiste. Y también me gusta pedirle una recomendación de uno o dos libros. Algo que un libro que a vos te haya marcado, o vos creas que puede servir y por qué. Evidentemente, ahora ya me dijiste este, el de Cartas Marito, pero uno aparte, algo que vos hayas leído, que vos digas, esto tiene que leer. Mira, yo en realidad leo mucha literatura. Me gusta leer mucho novelas, ¿verdad? Me gusta mucho Vargas Llosa. Lo que sea. Lo que sea. Bueno, porque te cuento, me gustó mucho un libro que leí hace un tiempo que se llama La utilidad a lo inútil, de Núcio Ordine, ¿verdad? Que es un libro donde un poco rescata todo el pensamiento de por qué es importante leer, por qué es importante dedicarse y curtir un poco música, poesía, literatura. Eso que aparentemente es inútil, volver un poco a reeditar en nuestra vida, eso. Y vos sabés que es un libro muy chiquito, que se lee en una sentada de baño. Entonces, realmente vale la pena. Yo se lo recomiendo fervientemente. ¿Cómo es? La utilidad a lo inútil. Me gusta. Me gusta bastante. La utilidad a lo inútil. Es un libro muy bueno. Y después, bueno, Harari, ¿verdad? Esa trilogía de Harari que realmente habla un poco ya de una dimensión filosófica, de una dimensión reflexiva acerca de ese Homo Sapiens. ¿Cuál es tu favorito? Homo Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones del siglo XXI que realmente... A mí me gustaban los tres. Pero tu favorito, favorito de los tres. Yo leí... El último no leí porque me dijeron que es más de lo mismo. Es un resumen de los dos. Y no sé, me gustó mucho Homo Deus. No sé, da gusto sentirse medio Dios. ¿Vos sabés que a mí el Sapiens es lo que me fascinó? Porque a mí me gusta mucho la evolución. Y me encanta ver que seguimos haciendo las mismas cosas. Solamente que más maquillado nomás, pero somos la misma porquería. Entonces, la verdad que si Harari es muy recomendado. Librazo de los tres. Sí, es un libro muy bueno. Vale la pena leer. Después, qué sé yo, ¿verdad? Esta vez leí muchísimo en esta pandemia. Traté de dedicarle un tiempo. Le leí mucho a Tolstoy y a Dostoyevsky. Y me enamoré de los dos. Realmente. ¿Qué leíste de Dostoyevsky? Y leí unos cuantos. Decime vos. Lo que vos sabés que a veces soy un poco difícil con los nombres y los títulos. Pero leí mucho. Creo que se llama... El Jugador. El Jugador es muy bueno, ¿verdad? Sí, yo leí casi todos los libros de Dostoyevsky y de Tolstoy. Y entonces, me gustó mucho. Creo que son escritores dignos de leer. La Peste de Camus también. Es un buen libro. Yo no sé si me pedís libros, me voy a sentar acá y tengo que traer mis apuntes porque yo tengo una agenda en donde anoto los libros que leo y las ideas centrales que me dejó ese libro. Porque te digo, me cuesta... Cuando me preguntan, ya me abatato todo, ¿verdad? Porque van a decir, ¿cómo? Porque uno se va a acordar lo que lee. Pero en realidad me cuesta retener los títulos, ¿verdad? Pero leo mucho, Alex. Y me gusta la literatura. Le estuve estudiando muchísimo a García Lorca en estos últimos tiempos. Lorca no es solamente un poeta, un dramaturgo. Lorca es un gran político. Lorca hace... Uf, qué pucha. Las circunstancias en las cuales murió, todo lo que hizo Federico en su época, realmente vale la pena leerlo. Todo lo que dijo cuando inauguró en Fuente Vaqueros, una pequeña biblioteca en su pueblo, y deja unos mensajes sensacionales. Te pido que busque la gente en un discurso de García Lorca cuando inaugura la biblioteca en su pueblo, Fuente Vaqueros, y no hay una sola coma que te puedas perder de ese discurso de Lorca. Entonces, me gusta. Me gusta la lectura. Me puedo quedar ahora hablando contigo del libro, porque creo que le conoces vos también a mi hijo. Mi hijo lee muchísimo. Sí. Tengo algo que decirte para que te sientas orgulloso. Yo gracias a Cristian leo más. Eso que yo leía, pero gracias a Cristian dije, tengo que leer más. Vos sabés que él recomienda. Sí, increíble. Él recomienda Libres Buenísimos. Ahora está releyendo Cien Años de Soledad de García Márquez, y ahora ya me entra el bicho otra vez, porque yo lo leí hace mucho tiempo, y realmente releer esas obras es sublime. Hay demasiado que leer, y Nico, a mí, ustedes le dicen, Cristian, yo le digo a Nicolás, él a mí me recomienda, a mí me voy a tener que leer este libro, mamá, y ya me trae, ¿verdad? Y estuve leyendo Rayuela, ese ya 800 páginas. Ese cuesta, ese cuesta. Ese ya dije, espera un ratito, ¿verdad? Pero desde lo más simple hasta lo más profundo, la lectura nos conecta con nuestras fibras más íntimas. Por eso te recomiendo mucho la utilidad de lo inútil, porque puedes entender ahí de qué estamos hechos y cómo tenemos que escudriñar en nuestro corazón para poder ofrecer lo mejor de nosotros también a la sociedad. Así es. Y para terminar eso, yo siempre digo, yo creo que muchos problemas en mi vida o situaciones adversas que de repente tuve que afrontar, yo te pongo la firma que yo la afronté mejor por cosas que leí. Que uno lee y uno dice, esto no me va a servir, pero vos lees y te encuentras ante situaciones que, ah, mira un poco, yo leí algo de esto y te ayuda a sobrellevar las penurias, te ayuda, te prepara, porque la mejor manera es aprender de los errores de otros. Porque no tenemos tiempo para equivocarnos toda la vida, entonces creo que por eso es muy importante leer. Así que, diputada, te agradezco. Ahí podemos entrar, ¿verdad? Ahí nos vamos al fondo. Nos vamos al fondo porque realmente nos sentimos identificados con esas historias y entendemos que no estamos tan solos, que no somos el ombligo del mundo también. Así es. Y también vos sabés que yo no leía mucho de filosofía porque yo decía, la filosofía es impráctica. Yo pues soy ingeniero a todos, a números, ciencia exacta, pero después dije, no. Yo igual sabía, o sea, le ubico la obra de Nietzsche, le leí, pero nunca leí mucha profundidad y ahora empecé a leer el mito de Sisyphus de Camus y así cada cosa que hago así me cuestiono mi existencia. Me compliquaste la vida. Sí, me compliqué la vida, pero bueno, es lindo otra vez hacer eso al final del día. Así que te agradezco realmente el tiempo, diputada, pasó volando una hora y media, creo que hablamos. Pasó volando, así que un placer y les agradezco a todos los que estuvieron acá y nos vemos en otro capítulo. Un placer, diputada. Igualmente, Alexis, te mando un gran cariño y bueno, y los libros para vos, tus alumnos o tus oyentes van a llegar prontamente a tus manos. Excelente, muchísimas gracias. Dale, dale. No, dale a like.